¡Suscríbete! 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 Se hace en 5 minutos, es súper fácil Mirad, yo tengo unos 200 ml de nata de cocinar y dos huevos, que lo único que he hecho es batirlos, ¿vale? El proceso es calentar un poco la nata, echarle los huevos y batirlo hasta que quede una crema espesa Luego tengo pan de molde, sin corteza, pero tostaré, hacer la tosta, salmón ahumado y luego ya más bien cosas para decorar Son unos tomates cherry de colores, no sé, son tres tipos diferentes Unas aceitunas negras, que lo que vamos a hacer es deshidratarlas en microondas para hacer una tierra de aceitunas Que la podéis utilizar para muchos platos y además el nombre queda bien para que sorprendáis a vuestros amigos Nada, un poco de rúcula luego para el plato, un poco de cebollino, estos son descubrimientos que he hecho por ahí que son los brotes de rabanitos, son picantes Y queda muy bien echándose por encima, un poco de mostaza y he comprado también unas huevas Estas son de arenque porque tienen un color así muy rojo que me gusta y nada, también para adornar Y bueno, me voy a poner a hacerla, lo que más probablemente tarde será en secar las aceitunas Hay que meterlas en el microondas a potencia media y no se depende de vuestro microondas lo que tardarán Hay que tenerlas hasta que estén secas, o sea que las toquéis y se queden incluso un poco crujientes Voy a probar con 5 minutos pero claro, dependerá de cada uno de sus microondas Entonces lo primero que voy a hacer, las voy a meter y las voy a dejar Vale, y mientras tanto pues bueno, voy a calentar la nata con los huevos a mezclarlo Y os enseño como tiene que quedar Venga, vamos a empezar Bueno, lo único que he hecho es echar la nata en un cazo, la he calentado y ya tiene que estar a punto de hervir Le voy a subir un pelín el fuego para que vaya más rápido Bueno, ya empieza por bujear y saltar y a ponerme todo perdido Bueno, ahora, en cuanto empiece a hervir, bajamos el fuego al mío y le echamos las yemas de huevo Le apartamos un poco de fuego y le damos vueltas No interesa que la nata vuelva a hervir porque se hace mucho mejor a esta temperatura Yo, si os dais cuenta, no le he echado sal ni nada ¿Por qué? Porque le voy a poner salmón ahumado Que ya para mí es bastante salado Y... Espera, a ver... Y ya te digo, pimienta se le puede echar Pero como le voy a poner unos rabanitos Picantes por encima Pues ya ese picor Se lo vamos Se lo vamos a dar Cuando lo hacíamos en el restaurante no le echábamos Absolutamente nada Hoy le voy a añadir un par de cosas Mostaza y cebollino Porque creo que queda así muy bueno Y nada Consiste solo en batir Cuando vuelva a pillar temperatura Se irá espesando, se irá espesando Y... Y lo acabamos Bueno, me ha pasado un minuto, un minuto y medio Y veis la textura que está cogiendo ya Tener en cuenta que esto cuando se enfríe Espesará... Se quedará más espesa Pero vamos, la textura que buscamos es esta Se separa de las paredes Y ya está Pues nada, apagamos el fuego Ya está Está perfecta Y nada Vamos a emplatarlo Vamos a ver cómo queda Bueno, pues este ha sido el resultado He sacado una poca aquí Porque la otra mitad la voy a guardar para enseñaros luego otro día otra receta La de después Que queda muy bien Bueno, ya os digo, esta es la receta original Se untaría el pan, se pondría el salmón Pero yo, eh... La pequeña variación que le hago es que le voy a echar un poco de mostaza Ya os digo, para esta cantidad, mirad, ¿no? La punta de... De una cucharilla Aquí Y un poco de cebollino picado Sí, para esa cantidad lo mismo Un poquito nada más Bueno, un poco más Vale Y nada, esto le damos bien vueltas Ya os digo, no le he echado sal ni nada Por eso, porque el salmón a mano para mí ya lleva bastante sal Vale A ver Muy rica Bueno, pues voy a buscar un plato bonito Y lo emplatamos Venga Bueno Vamos a ello Venga, lo primero Ponemos el pan a un lado Y lo untamos con la crema Para ser generosos Y lo extendemos Y lo extendemos Vale, yo creo que así bastante Ahora, le ponemos el salmón El salmón tenéis dos maneras de ponerlo Lo ponéis simplemente así plano O le podéis dar un poco de volumen Pues lo enrolláis Así para que el plato quede también más alto Así para que el plato quede también más alto Le vamos a poner dos lonchas Una cosa así Así gana un poco en altura, ¿vale? Ahora, mirad Estos son las aceitunas Se han quedado secas Ahora, si tenéis mucha cantidad Lo podréis hacer en un molinillo O en una termomis Triturales, se quede en una tierra Pero como le voy a echar muy poco Lo puedo hacer con las manos Se han quedado duras Entonces despolvoraré con las manos Un poco por arriba Yo creo que una cosa así está bien Vale Te la voy a ir por un papel Que me he puesto perdido Vale Ahora, encima de esto le pondría Los brotes que he dicho Estos son de rábano picante Yo creo que le podéis poner Yo que sé de lo que os gusten Pero es que esto Le va a dar un toque picante muy bueno Luego el plato Así principalmente ya está acabado Ahora vamos a ponerle un poco De rúcula Que a mí es de las hierbas O sea De las hojas de ensalada Que más me gusta Vamos a poner un poco más para acá Y le vamos a poner unos tomates Los he cortado En gajos Los otros colores Con estos Hay bastante Alinearíamos La ensalada Un poquito No le voy a echar sal Porque a mí la rúcula me gusta Sin sal tal como es Y luego para acabar el plato Pues le vamos a poner Una bolita de caviar Una cosa así Una cosa así Nada, ya está Yo creo que ha quedado un plato muy chulo Y de verdad que está muy bueno Probar hacerlo Y me contáis ¿Vale? Venga, hasta otra Un saludo 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 Un saludo